Konichiwa mina Muy buenas a todos Demon White en un nuevo video Estamos en un nuevo videito Y por cierto Que ya toca cambiar a la waifu Ahí está bien, ya, listo Perfecto Perfectazo Ya toca cambiar las islas Estoy rotando levemente Voy poniendo un día así Así levemente Bueno, que vamos a hacer hoy Vamos a hacer la ronda del mapa diario Obviamente ¿Cuál es el contrato de desafío? El contrato de desafío Vendría siendo este Todos los enemigos ganan 150 más de salud Esto va a ser un problema Muy problemático Básicamente Este contrato les va a dar Aparte de que más salud Van a tardar más en morir Y para poder hacerlo más asequible Lo que recomiendo es que llevéis a Mudrock Recomiendo que llevéis a Mudrock ¿Por qué? Porque vamos a jugar con el contrato De los Rock Breakers A nivel 2 Que lo que les da es un 60% más de HP O sea Un 150% de HP Más otro 60% O sea, le estamos dando 210% de salud Van a tener más 150 puntos de defensa 40% más de ataque Y aparte Invincibilidad ¿Cuáles son estos enemigos? Querido Demon ¿Cuáles son? Ya os enseño Esto concha de su madre vendría siendo estos Los Rocker Breakers Líder Al igual que los normales Estos dos van a tener invisibilidad Y van a tener ese bufo Que es asqueroso Bueno, a mi opinión Vamos a jugar con el segundo contrato Que venía siendo el El debuff de ataque Vamos a tener un debuff del 30% De ataque o sea Vamos a pegar menos Un 30% menos A los enemigos Lo cual es doloroso Y como contrato de nivel 1 Vamos a llevar el de Que le vamos a dar un bufo Al escudo del 100% Más del 150% Al escudo de los Grey Tiles ¿Cuáles son estos concha de su madre? Son estos Sí Al que le rompe es el escudo Y básicamente empieza a coger como loco Y tiene un bufo Creo de ataque De defensa A ver Vamos a ver Cómo se va a hacer este mapa Cómo se va a hacer esta estrategia Bueno Esto ya lo tengo hecho La rom ya la tengo grabada La grabo en la mañana Mejor dicho Estoy de noche grabando esto Cómo vamos a hacer esta rom Os voy a enseñar Dedme un momentaco Por favor Aquí está Cómo vamos a hacer esta rom Bueno, vamos a partir con dos Con dos DP recovery Para generar puntos más que todo Vamos a poner en estas dos casillas De acá Vamos a poner a uno A Texas Y en otro Vamos a poner a lo que vendría siendo Elysium Si los tenéis masterizados Mejor En mi caso Yo solamente tengo Elysium Al nivel 40 No los tengo masterizados No los tengo en Elite 1 todavía En cambio La otra va a ser a Texas Si la tengo masterizada Si la tengo masterizada En la casilla de enfrente En la que está justo aquí Vamos a poner a Zarya Para que haga de Healer Y que un poquito de paro Y aquí vamos a poner Lo que vendría siendo A Eunectes Porque un Nectes Básicamente Porque cuando te vienen Todos los enemigos Te lo vienen muy juntos Un Nectes active skill Y básicamente se los va cargando Tranquilamente Ahora Por qué digo Recomiendo llevar a Mudrock ¿Por qué? A Mudrock La vamos a dejar acá ¿Qué es lo que pasa con Mudrock? Cuando le peguen 4 veces Tira skill Básicamente Esto une a todos los enemigos En área Eso le puede dar Un poquito de ventaja A lo que ande haciendo A Mudrock A tanquearte un poco Un poco Digo Porque no te va a tanquear Va a ser muy difícil Que te la tanque Porque le estamos dando Un buffo bestial A los enemigos Pero puede ayudar A que aguante un poquito Referente a que los enemigos Están en una casilla de fuego Y van a recibir daño Para soportar a Mudrock Vamos a poner a un sniper Cualquiera Aquí En este caso Yo voy a llevar A lo que ande haciendo Executor Todavía lo tengo A élite 1 También Pero lo estoy llevando Con la skill 1 Para poder hacer El verdadero daño Que se puede sacar Con ejecutor A la healer Vamos a poner Un healer acá En mi caso Voy a llevar A shining Por el buffo De defensa Y aquí Vamos a poner A Rosmontis Si recomiendo Llevar a Rosmontis Porque aquí Te puede llegar A tirar Un Monolito Al igual que En cualquiera De estas casillas De aquí Lo cual Te puede llegar A facilitar El bloqueo De enemigos De enemigos Cesados Y por último Vamos a poner Acá Lo que vendría Haciendo A Schwartz Que tengo Que masterizarla Porque no la tengo Masterizada Por desgracia Con su skill Número 3 Para que haga Buen Para que haga Un DPS Decente En esta dirección Y poder ayudar A matar A un exceso A todos Los que están Ahí Hay que tener Cuidado Con dos cosas Primero Las arañas Las arañas Tienen que intentar Detenerlas Acá Por eso Yo llevo A phantom Phantom Tira doble Son dos copias Por ende Puedo tirar A los dos Phantom Y tanquear Un poquito Las arañas Y por segundo A estos hijos De su madre Estos hijos De su madre Te reducen En menos Uno El bloqueo Por ende Si no tienes Defenders Que te bloqueen Mucho Por ejemplo Lo que vende Haciendo Unectes Te va a complicar Mucho Porque unectes No va a poder Bloquear Básicamente Es eso Así que Terminado Esto Vamos a Y hay una Carta Extra En este team En este team Maravilloso Locochón Para asegurar El DPS Fuerte Porque vas a Necesitar Mucho DPS Va a llegar En un punto En el que La defensa Se me va a romper Y se me van a Colar dos Por eso No se lleva Contrato De nivel Uno Aunque hubiera Porque creo Que no hay Recomiendo Que lleveis De support A lo que andré Haciendo Azur Para ayudar Un poquito Al DPS Y bajar A los Gordos Básicamente Lo más rápido Posible Así que Sin más Vamos Con la Hermosa Play A ver Tengo Un poco Minutos Para poder Hacer Este mapa Rápido Lo voy a hacer Con velocidad A los ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!